Oh, claro, ¿verdad? Entonces, doctor Reyes, si nos puede acompañar, doctor Luis Reyes, cada uno de nosotros está desempeñando. Compañera, Ligia Zelaya, recibámoslo con un fuerte aplauso, palabras centrales de este barco. Mierda, porque yo estoy ahí a muchos días celebrando. Se nos encomendó a hacer... Hola, hola. Haciendo muchos esfuerzos en paz y alegría, mujeres en victoria, mujeres acostumbran a orar. También tenemos como mujeres a nuestra Madre Santísima que nos visita desde Portugal. ¡Mujeres! ¡Por la vida! ¡Mujeres! ¡Por la vida! ¡Mujeres! ¡Por la vida! ¡Viva el comandante Daniel! ¡Viva la compañera Artario! ¡Viva la salud!